Para mí es más lamentable porque de esto vivimos tres hijos más y la familia completa y a mí lo que me duele es todas las herramientas que me han robado porque hasta ahora estamos haciendo algo, calentando hierro para hacer la barreta. O sea que quedamos sin nada. Algunos vecinos colaboran, me han prestado algún motorcito de lavar ropa porque no tenemos casi nada. El sábado a la noche estaba trabajando mi hijo aquí, después se sentía mal, me llamó por teléfono, le digo cierre. Pero nunca ha pasado aquí eso. Han cerrado esa ida, ahora ha sido como las once y media. Yo he venido a las seis de la mañana para acá y me he encontrado con la novedad que me habían robado todo. Entonces lo he llamado de vuelta a mi hijo, han venido y yo he hecho la denuncia aquí en las doce. Y ha mandado criminalística, como la UES, se caójota, todo eso. Y ahora estamos sin nada. Ya ha pasado una vez, pero en ese tiempo no ha llevado gran cosa, alguna herramienta de mano. Ahora sí han llevado varias cosas. Encima que yo he comprado cámara nueva porque siempre salgo de apuro de aquí a alguna persona que necesita. Ese día he comprado toda cámara nueva, el viernes y el sábado a la noche me han llevado todo. Ahora me quedo sin nada. Hace como 30 años que estoy aquí. Primero tenía que hacer la novedad. Ahora sí vamos a presentar a la doctorita. Varios años que estoy aquí. Bueno, y son situaciones que uno lo pone mal porque es el trabajo de uno, ¿no? Y es donde uno... Claro, eso es lo que más siento yo las herramientas de trabajo porque es el domingo, no he podido conseguir nada porque está todo cerrado. Bueno, bueno, alguna hora colaboran conmigo, me prestan alguna herramienta, pero no es lo suficiente la que yo necesito. Y, inclusive, yo iba a pedir la fotocopia de la denuncia para ir a pedir alguna ayuda al gobernador. Él me conoce hace muchos años. Y, bueno, esperaba que me dé una mano alguna porque otra cosa no pido, herramientas, no. Que ahí, mi hijo, todos viven de esto. Ninguno tiene otra entrada de, vamos a decir, para susitir la familia. Y, así, esto que vino todo y herramientas y llaves, gatos, amuladoras, todas esas cosas que me han llevado. Cache 51, acceso primero de mayo, enfrente del IP Libertad. Se encarga de criminalística que iba a ser revisar las cámaras, como aquí hay cámaras desde el banco, aquí no hay otra. Para que ellos, si puede descubrir sobre si queda alguna afirmación porque aquí han roto el foco, todo. Gracias. 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 Gracias.